Buenas gente aquí estamos en un nuevo episodio de survival porque para nada tengo meses que no hago survival pero bueno este vídeo es rapidito o sea para ponerlos en contexto de lo que quiero hacer en este survival de nuevo porque para nada este survival se fue para la verga tuve un coña hace un tiempo sin hacer nada pero ya me estoy volviendo a activar con el survival lo que están viendo atrás es un clip mío haciendo una granja de dragones que hice en mis vacaciones porque literalmente no tenía nada que hacer y me dieron ganas hacer una granja de dragones literal no sé que tutorial ni nada simplemente la hice yo a lo chapuza pues y funciona funciona bastante la verdad tiene creo que tienen nueve dragones puestos ahorita así que es está basada en el diseño de casedador pero eso sea los timings son míos la que dicha es mía todos esos míos la hice yo pues recapitulando un poquito lo que quería hacer en este survival es más o menos lo que yo quiera pues la granja la voy a la tarea diseñar yo la mayoría sino sin las que no quiera diseñarlas yo bueno busco un buen diseño y ya pues y eso la verdad que más quería hacer así en torno a perímetros los voy a picar yo ya que no sé me pegué estos mamacobos me pegaron la fiebre de la picazón y bueno ahora prefiero picar los perímetros me da para hacer las bolitas capaz que haga una pero prefiero picarla pues y haré algunas figuritas no sé le pondré pixel art debajo de veces en torno a proyectos bueno haré lo que sea pues por ejemplo un museo hacer un perímetro de slimes que ya tengo el fluster hecho bueno buscado pues y hace una granja de hierro que justo ahí pasa la granja de hierro que esa es la de comet que está hecha mierda literalmente eso es mi esponja está hecha mierda no funciona y quiero hacer una buena granja de hierro una buena 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 tengo algún diseño para ella pero quiero hacer una buena 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 escalable así y qué más quiero hacer quiero quiero hacer lo que me dé la gana más que todo sobre la marcha creo que lo primero que voy a hacer es picar los esponjos porque ver que sea que es lo primero que voy a hacer y segundo lara no sé tengo pensado hacer una granja de endermans de con base de teleportación basada en la en el mundo pero un poquito mejor y así voy a irnos la verdad más que todo sobre la marcha no tengo mucho plan para este subiódico divertirme supongo relajarme esa es mi base que si es una islita literal eso que está a la derecha es mi granja de stimes que está hecha mierda pero también funciona supongo funciona un poquito me quedé mucho rato en afk porque no dice perímetro simplemente tal que más por allá adelante se va a ver el monumento que se lo tengo picado lo tengo picado lo hice con heist y tal bajo el agua y tengo pensado también hacer una granjita para eso no voy a hacer perímetro ni nada simplemente va a ser como una granja porque quiero que mi base sea sobre el agua pues creo que me vas a sacar sobre el agua así todo perrón a lo tranquilo así que eso creo que ya terminamos por este vídeo literal el survival va a volver y va a ser más en este formato time lapse no tanto footage mío pues capaz ah creo que tengo un footage de la granja de dragones así que ahorita vamos a ese footage y si no voy a poder no no quiero usar literalmente no quiero grabar más con el se me está partiendo el culo está bien pero bueno let´s hop in the end uy uy ok and this is the end it´s pretty fucked up but yeah that´s it y la única cosa que les voy a decir es que si tengo todo esto y se lo explica ahorita el porqué y otra vez ese codificador pero bueno y la razón de porqué tengo todos estos todos a todos los end gateways de end gateways es porque esta ver aquí sí que tengo un dragón yo he estado en vacaciones desde el 1 de junio del 1 de junio así que fui a un apartamento con un pool y una playa y no tenía ninguna conexión conexión no tenía ninguna conexión no tenía ninguna conexión así que estaba preocupado estaba planeando hacer un enderman farm en ese foto y un enderman un dragon farm así que sí hice un dragon farm sincron así que vamos a ir a vela así que vamos a ir a vela y si el spanglish es mi pasión eh no puedo ir por aquí se me olvidó casi la caco hermano let´s go tiene no hay dragones creo que hay so let´s let´s turn it up épico así que aquí termina el video haré más actualizaciones del video o sea actualizaciones del mundo no 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 Ah, bueno, no. No quiero hacer más videos o bits de este mundo. Porque, ¿por qué no? I'm bored as fuck. I'm not playing on multiplayer servers because of my internet connection. And I'm not planning to record any server. Like B-Smooth or Bullet. So, yeah. I'm gonna make some videos. In this world. Doing my shit stuff. Doing my shit. No, I'm gonna cut it. We'll see you in another video, guys. Goodbye. Bye. 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 ¿Cómo es que era mi despedida aún? Ah, ya me acordé. Ya me acordé. Adiós.